¿Cómo están queridos amigos? Despertamos este jueves con condiciones otoñales. Tuvimos áreas de llovizna de forma intermitente, también temperaturas en descenso y ráfagas de hasta 20 millas por hora. La máxima se produjo durante la mañana y fue de 72 grados, pero durante la jornada vamos a tener un cielo cubierto y también temperaturas que van a estar en los altos 60. El viento podría variar entre las 10 a 20 millas, mientras que estamos con esta declaración de peligros en playa que va a estar vigente hasta las 10 de la noche, afectando a todos los condados cercanos al lago, donde esperamos oleaje de hasta 6 pies y corrientes peligrosas en nuestro lago Michigan. Y ahí lo tiene, esas nubes nos van a acompañar durante toda la jornada con temperaturas como puede observar en los altos 60. Nuestra máxima podría volver a repetirse durante esta tarde y llegar a los 72 grados, pero de todas formas van a ser temperaturas bajo lo normal junto a un cielo cubierto.